Bueno, ahora sí vamos a dialogar con el ingeniero Gustavo Clemente. Bueno, Gustavo, un gusto de dialogar contigo. Dos o tres conceptos sobre esto de trabajar con collares en el tambo a la hora de detectárselo o observar la rumia. Sí, antes que nada, buenos días. Realmente un gusto estar con ustedes y poder compartir con la audiencia. Intentamos desarrollar de manera práctica tecnologías que no son tan nuevas, pero son incipientes en nuestro país y que tienen la posibilidad de ayudarnos mucho en la toma de decisiones del día a día, tanto en aspectos de salud, de alimentación, como reproducción. Es decir, si nosotros tomamos la producción animal como un carro tirado por tres caballos, al menos dos de ellas las tenemos bastante controladas con este tipo de sistemas. Estos son collares que detectan actividad y detectan nivel de rumia. La combinación de esos sirve para poder hacer la detección del celo, que probablemente desde el punto de vista reproductivo sea el parámetro hoy que más nos complica, pero también nos permite saber cuál es el comportamiento de ese animal desde el punto de vista de lo que es el sistema alimentario y cómo lo podría transformar después con la mayor eficiencia de conversión posible. Gustavo, ¿cuál es el principio de funcionamiento de esta tecnología? ¿Cómo funciona específicamente? Bueno, digamos que tiene dos partes. Una que es auditiva, se coloca por detrás de la oreja, por lo cual detecta el sonido de cuando la vaca está masticando y deglutiendo o regurgitando el bolo alimenticio y también por un sistema de geoposicionamiento detecta el nivel de actividad. Eso nos permite en cierta medida manejar, manejar no o saber cuál es el comportamiento que está teniendo esa vaca durante el día. Son mediciones que se hacen cada dos horas, se captan por antenas, en los tamos normalmente dos veces por día, por lo cual tenemos una información jaftáin, es decir, a tiempo real de lo que está pasando con ese animal. ¿Y cómo se lo aplica al animal? ¿Cómo se lo inserta al animal? Es un collar que tiene un contrapeso, cuyo sensor hay que colocarlo entre 10 y 15 centímetros por detrás de la oreja izquierda. En estos momentos hay algún desarrollo a nivel nacional que están mostrando, particularmente en la charla posterior que yo di, de algo similar, porque esta es una técnica que viene de otro país, es un desarrollo israelí, pero lo que más me interesó fundamentalmente es mostrar la practicidad y los beneficios que tiene. Es decir, la utilización de este tipo de sistema permite disminuir la muerte de animales adultos, disminuir la tasa de descarte, aumentar la eficiencia reproductiva, aumentar la eficiencia de conversión, mayor productividad por vaca. Bueno, muchos de los parámetros están en juego porque, un poco lo decíamos jocosamente, pero la rumia tal vez es el parámetro más alcahuete de lo que ocurre con el resto de los aspectos en juego. Lo que primero cae es la rumia, incluso después cae la producción, después vemos aspectos sanitarios y demás. Pero poder manejar esto significa que estamos previniendo un problema y que estamos siendo reactivos ante el problema en un tiempo muy corto. Muchas veces actuamos de manera reactiva, es decir, tres, cuatro días después, cuando llovemos la vaca en una condición muy desfavorable desde el punto de vista de enfermedades y demás. Y acá lo que nos está diciendo es que esa caída de rumia o que la vaca entró en el estrés o que tiene un problema alimenticio o que tiene un problema sanitario y podemos actuar mucho más rápidamente, fundamentalmente para evitar las consecuencias que pueda tener esa problemática. Gustavo, por último, ¿esto tiene un costo muy elevado? ¿Cuál es el costo-beneficio hoy por hoy en los números del tambo, digamos? Realmente costos no... No puedo hablar de la tecnología, no participo, digamos, en la empresa, pero la relación costo-beneficio es altísima. Altísima. Pensemos que bajar simplemente, simplemente de un 30% de descarte, bajarlo a un 5%, más el uso de alguna tecnología, como se me excede más, rodeos que normalmente no han crecido en los últimos años, pueden estar creciendo al 6, 7% anual, que es muy importante. ¿Hoy hay tambos en la Argentina que ya usan esta modalidad o es incipiente? Hay alrededor de 12.000 colares y debe haber, sí, alrededor de 30, 35 tambos, de los cuales algunos nosotros asesoramos y que ya hace 4 años, algunos, 2 otros, unos, otros, que lo ven utilizando y con muy buenos resultados. Un gusto, gracias, Gustavo. A ustedes.